El delantero mexicano Raúl Jiménez tiene claro su objetivo en esta temporada 2018-2019 y es consolidarse en el equipo del Wolverhampton de la Liga Premier de Inglaterra. Raúl Alonso vive su quinta campaña en el fútbol europeo, pero en las cuatro anteriores le costó tener regularidad y afianzarse en su paso con Atlético de Madrid y Benfica. En declaraciones a la televisión oficial de Los Lobos, el hidalguense entiende que su responsabilidad como atacante es hacer goles, pero dio a conocer otras funciones que también le solicita el director técnico Nuno Espíritu Santo. El mexicano apenas cumplió con 572 minutos en su campaña de debut en Europa con Atlético de Madrid en la Liga de España. Con Benfica permaneció tres temporadas, en la primera sumó 895 minutos, luego 773 y finalmente 968. Notimex.